¡Tiempo en cocina, vuela! Mi madre, me está doyendo el brazo. Albirte, sirve, ¿vale? Sirve, moviando. Yo pinto los de aquí y tú los de ahí. Pintalos por detrás y por delante. Ahora los giraremos. Cuando acabemos, los metiremos al horno. ¡Uy, cuidado! ¡Ay, remover nada! Mi madre, me estoy cansando. ¿Y cuándo para remover? ¡Voy a remover, que la cebolla así no se quema! Es que de remover, el brazo se te cae. ¡Voy a remover, que se te quema la cebolla! Albirte, ¿por qué estás tan cansado? Es que de remover, el brazo se te cae. Pues cambio de brazo. Yo me estoy cansando de cortar. Me canso de remover. Bueno, no pasa nada, sirve, ¿vale? ¡Giorgie! ¡Giorgie! ¡Albert! ¡Voy! ¿Qué pasa? ¿Que me vas a desgastar el nombre, macho? Que estoy un poquito cansado, pero bueno... ¿Crees que yo te dé alguna tarea? Vale. Tú sabes que vamos con el rojo, ¿no? Sí. Y que nos interesa un poquito que palme el equipo azul. Bueno, a ver, a mí me gustaría... Tú ponte cómodo, ¿eh? Tú ponte cómodo. Cuéntame, ¿va mejor que nosotros o no? ¿Quiénes? Estos. Hombre, van bien, pero o sea, mejor no que sea. ¿No crees que puedes ir ahí a darles un poquito de guerra? Pero en plan sutil. Sí. Voy a mirar y ponernos un poco nerviosete. Eso, sé que eres buen niño y nunca se tiene que enredar, pero hoy sí. ¿Vale? Pues sí. Venga, ¿estamos de acuerdo? Sí, gracias. Al lío. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Queréis que os eche una mano? No, gracias. No, 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 que te hemos oído hablar con Jordi. Bueno, a ver. ¿Qué nos haces? ¡Ey, ey! ¡Albert, por favor, vete de aquí! ¿Qué tal? Bueno, ¿estáis bien? Bien. Vale, adiós, Albert. Veo que lo tenéis todo muy sucio sin recoger. No da gusto estar en esta cocina, ¿eh? Vete ya un poco, chico. Albert, que te vayas ya. Veo que estáis mal. Bueno, ya me voy. ¿Cómo vamos aquí, equipo azul? ¡Ahora está muy nervioso! ¡Uy, Dios mío! ¡Vale, que te vayas! ¡Me está poniendo nervioso! ¡Para ya, Albert, por favor! ¡Venga ya! ¡Ahora sí, te estoy nerviosete! ¡Sorri! Ven aquí, sinvergüenza. Yo sé que tú eres buen chico, que eres buena gente, pero tú no puedes venir aquí a despistar a mi equipo. Sí. Sí, venía. ¿Por qué has venido? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Quién te lo ha dicho? Lo del otro equipo. ¿Quién te lo ha dicho? Sí. ¿Bosco? ¿Bosco? ¿Qué? ¿Yo qué le he dicho? Que me pongas nervioso. ¿Usted le ha dicho que viniera a Albert aquí a mi equipo a desestabilizar? Sí. ¿Por qué no? Me está diciendo que has sido tú. Vale, ya te has sido Silvia. ¿Yo qué? Oye, alguien me está engañando, Albert, y no me gusta que me engañen, ¿eh? A ver, espera. No engaño, está ahí todo el rato. ¿A quién le está creciendo la nariz? ¿A ti? ¿O a ti? ¿Quién me está engañando de los tres? Yo no. ¿Qué pasa aquí? ¿Entreteniendo a mis chicos? No, 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 me están engañando, me están engañando. ¿Por qué? Albert me ha dicho que le ha mandado a vos, porque aquí ha desestabilizado a mi equipo. Eso es mentira. Tú la estás liando y entreteniendo aquí a mis chicos. ¿No? Sí. Tengo unos premios que hacer, Pepe. Pues venga, a trabajar todo el mundo. Venga, vamos. Vosotros a trabajar. Venga, vosotros a trabajar. No, no, tú aquí a trabajar. Chicos, oye, bien jugado. Bien jugado. Yo creo que podrías incluso molestar un poquito más. Vale. Y me ha gustado que no le desveles el truquito a Pepe. Fianza, eres de mi rollo. ¿Vale? Que Albert venga de espía no me parece muy bien, porque la gente se desconcentra. Claro, y su equipo gana un poquito de ventaja.